Hola, hola mis hermosuras, chicos guapos, vean el por aquí, todos sean muy bienvenidos aquí a este su canal, y para los que son nuevos y no me conocen, yo soy Jassy Chávez y les doy la bienvenida. En este diseñito, esta del canal de Jassy Chávez, ella tiene un sorteito y pues nos invitó a un diseño libre de lo que quisiéramos, y bueno, en esta ocasión yo voy a estar aquí con este diseño con la punta ovalada. Y pues, yo les voy a invitar a que se suscriban al canal de ella, y aquí abajito les voy a estar dejando el link de su canal, y el link de su sorteito pues para que pasen a verlo. Y se suscriban al canal de ella, ella tiene cosas muy bellas, y pues pasen y si den la cachete en lo que tiene, pues suscríbanse. Y pues bueno, yo aquí lo que estoy haciendo es colocar una capeta de acrílico cristal en todas las uñitas, y eso es pues, sobre todo cuando trabajamos con clientas, con nuestras propias uñas, para evitar que se nos vayan a perfectar las uñas, porque a veces hay acrílicos, pero siempre el verde es un acrílico, o un esmalte que suelta mucho color, entonces siempre es importante poner una capa de acrílico cristal, o rocita muy fuerte para evitar que no la cheniza. Aquí pues estoy como siempre utilizando, o es una perla de acrílico, muy ligera, porque como a mi me gusta intoxular las uñitas, pues bueno, es importante que no quede muy gruesa, para que al final nuestra aplicación no quede demasiado gruesa. En la redita del dedito de medio voy a estar utilizando esta mezclita que existe en tonos moraditos, y la verdad que me gustó mucho como quedó el efecto. En la parte de mi mezclita la voy a estar colocando también muy ligera, para poder simplemente darle color a la nube, y esta mezclita me quedó en una especie como de, como si fuera jaspeadita, como piedra, digamos. Y aquí le voy a estar colocando este mixecito en tonos morados, con anita de ángel y bolita de sirena grandecita, para que tenga lo que quede así de locuato y quede brillante. Como siempre les recomiendo que les acomodes su decoración, para que tenga una bonita vista. Y aquí voy a estar colocando otro mixecito, este con mariposita, para darle un contraste. Este es un entorno verde, se ha subido. Más o menos como para que cumple mejor, con todo el diseño. Me gusta hacérselo no muy rápido, porque así ustedes más o menos pueden ir apreciando como, pues como lo hago. Porque en un video anterior una chica me comentó que era demasiado rápido, que no se apreciaba lo que estaba yo haciendo. Y bueno, pues yo siempre tomo en cuenta los comentarios positivos que me hacen. Así que bueno, por eso ahora estoy haciendo los videos un poquito más largos, para que así ustedes puedan ver con un poco más de calma como es que yo voy a acomodar las cosas. Y aquí pues coloque puro mixecito de mariposas, que está muy bello y me gustó mucho. Acá les corté un poco para no hacerse gustar tan curioso, porque más o menos es lo mismo. Puse la otra mitad con la base morada, en contraste de brillo y de ñique, y la otra combinación con mi verde con color morado. Aquí voy a estar usando yacitos de aplicación, voy a usar resina para pegar los pétalos. Y aquí con mi pincel en 45 grados, pero por lo cual no es pétalita. Voy a marcar primero la abertura del pétalo y luego con el centro a plano para que no quede muy nada. Estas pétalitas las esquematizando con el mismo color de la base, para que tenga único lineado el color. Pero el dibujo es en contraste con el tono moradito, que es el que le estoy poniendo. Igual, aquí como se me pega un poquito, bueno con el mismo pincel, separo la perla para que se vea formado el pelo. Este diseñito pues tiene flores y eso, porque bueno, es para... Pues eso, estamos ahorita en primavera y bueno, me trato de poner muchas flores. Y bueno mis bellos, ustedes saben que a mi me encanta compartir con ustedes todos los diseñitos que hago. Y bueno, pues ahora puse mi letrerito del otro lado, porque ya ven que en el año pasado casi no se miraba. Bueno, ya en este tuve un poquito más de cuidado, lo puse en el otro lado. Y puse pues unas cositas ahí, para que pues se vaya viendo un poquito mejor calidad del video. Y aquí lo que voy a hacer es igual aplicar las perlas, pero ahora las voy a matizar con el tono verde. Estas florecitas son un poquito diferentes, ya no son tan básicas. Ahora, aunque partimos de lo mismo, abrimos el pétalo con el costado de pincel, y luego jalamos. Aquí se ve mucho mejor, por eso lo escogí el otro pincel. Con la punta del pincel retiramos para que no se consigue un pecho. Aplanamos un poquito y luego marcamos muy bien con el costado del pincel. Con la misma punta, largamos un poquito y hacemos así como aquí. Y ya con eso quedan bien. Aquí pues ya estoy aplicando el gel finish. Y pues bueno, así es como quedaron. Yo espero que les guste un tanto como a mí. Y pues aquí un ratito, déjate todos sus comentarios que les gustó, que no. Y me preguntarán qué es. Bueno, eso es el pico de película. Yo también se lo pongo a mis manitos de platina. Porque luego pues también se hace como áspera. Y ya con eso se cuenta. Si se fijan en una letra así como ahorita, porque no están 100% pegadas. Porque yo arreglo mis manitos para poder desprender las suyas. Sin que batalle tanto. Nada más las jalo y se me desprende. Y pues ya. Eso fue todo. Judea X. Espero que te guste. El pequeño es con todo mi cariño para ti. Y como siempre mis bellas hermosas. Les mando lluvia de bendiciones. Que Diosito me las cuide, me las brujita. Y me las llene de bendiciones, de salud, de amor y muchísima felicidad. Así que pues nos vemos en el próximo video mis hermosas. Los quiero mucho. Y ahora aquí las voy a invitar a que se suscriban. Dándole like en el botulcito rojo aquí abajo. Le den like al video si es que les gustó. No se olviden de dejarles sus comentarios. Y bueno, si creen que alguien le puede servir o gustar, pues compártelo. Adiós.